Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 4 de febrero de este año 2023. El Señor nos concede una nueva oportunidad para hacer su voluntad. Él nos da vida y salud porque Él es nuestro Pastor. Hoy es día sábado primero del mes para estar junto a la Virgen María, la Reina del Cielo. En este día ofrezcamos las rosas del Rosario a María. Ella alimenta nuestra fe y aviva nuestra esperanza. Gracias Señor por concedernos la oportunidad de iniciar una nueva jornada. Regálanos tu Espíritu Señor porque sin Él no es posible avanzar en el camino de tus planes. El Espíritu Santo nos guía y nos revela la verdad completa. Danos, oh Jesús, la gran promesa. Que venga a nosotros el Consolador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no encontraban ni tiempo para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a descubrir la necesidad de hacer el bien desde una vida que se sacrifica, desde una vida que todo lo hace en Dios y para Dios. Muchas personas hacen el bien, o la mayor parte de las personas siempre están inclinadas a hacer el bien. Pero cuando no nos mueve el amor por Dios, cuando no nos mueve la acción del Espíritu Santo, el hacer el bien tiene intereses personales y el hacer el bien está anclado sobre todo a la apariencia porque muchos quieren que los tengan por buenos. Esto sucede como ha sucedido en todos los tiempos. Por eso, cuando nos adentramos al autor de la Carta a los Hebreos, el autor de la Carta a los Hebreos nos dice que cuando nos dedicamos a hacer el bien, hay que hacerlo con esa actitud de entrega, de sacrificio, porque el bien que hacemos tiene que volverse una ofrenda verdadera a los ojos de Dios, una ofrenda donde Dios nos vea haciéndolo de corazón para que se procure la santidad de vida y se abran los caminos de nuestras bendiciones y también para que ese bien que se hace con tanta entrega y sacrificio sea un bien que edifique la vida de la otra persona y la mueva también a hacer lo que corresponde en orden al reino de Dios. Pero creo que es bueno leer lo que hoy dice la Carta a los Hebreos para que lo meditemos durante este día. Dice el autor de la Carta a los Hebreos, dice que nos debemos entregar y dedicar a la obra misma de Dios. Por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. El bien se hace en toda la forma espiritual, pero el bien se puede materializar o se materializa ante las necesidades de los demás, dar cosas que son necesarias y eso realmente está bien a los ojos de Dios. Pero el bien verdadero es aquel que se hace con constancia, no aquel que simplemente por épocas determinadas te mueves a hacer el bien para que te tengan por bueno. El bien se hace como una situación de quien se siente movido todos los días para agradar al verdadero Señor, a quien vives agradecido por toda la misericordia que ha tenido contigo. Dirá pues el autor de la Carta a los Hebreos, No os olvidéis de hacer el bien y de ayudar mutuamente. El tema del egocentrismo nos desplaza mucho de la ruta de las promesas de Dios. Cuando hay una persona egocéntrica simplemente pensando en ella, primero yo, segundo yo y los demás después, esto dice que no hay una verdadera conversión, porque la persona que se va convirtiendo ya deja de pensar mucho en sus cosas y experimenta la necesidad de los demás como una emoción que le coloca al Espíritu Santo en su corazón. Hay quienes pueden estar preocupados para agradar a Dios por un camino espiritual de hacer largas jornadas de oración y son válidas, pero la mejor ofrenda, la agradable en los ojos de Dios es aquella que tiene que ver con nuestra entrega, aquella que tiene que ver con nuestras renuncias, aquella que tiene que ver con dar lo mejor de nosotros siempre a las demás personas cuando Dios las pone a nuestro lado para que les ayudemos y así sacarlas de sus apuros. Dirá pues el autor de la carta a los hebreos, esos son los sacrificios que agradan a Dios. San Vicente de Paul decía, no se trata de hacer el bien porque todo el mundo hace el bien, lo que se trata a los ojos de Dios es hacer el bien bien. Porque hacer el bien bien implica hacerlo a tiempo, cuando te lo piden, hacerlo con frecuencia, en una actitud que solo quede entre tú, Dios y la persona que recibe el favor que tú le haces. Allí está la gracia realmente para crecer espiritualmente, para amadurar en el camino de la vida. Digamos, cosas tan valiosas como estas, obedeced con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiendo responsables así como lo harán con alegría y sin lamentarse porque así salís ganando. Que el Dios de la paz que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien para que cumpláis su voluntad. La llamada de un cristiano radica esencialmente todos los días en hacer el bien y la pregunta por la voluntad de Dios está sobre todo anclada a ese misterio. La voluntad de Dios no es hacer cosas extraordinarias para llamar la atención de los demás. La voluntad de Dios está allí en lo oculto donde aprendemos a tener una relación con el Señor y nos preocupamos por conocerlo y al conocerlo, Él nos mueve a hacer lo que es necesario en bien de los demás. Creo que hay un mensaje muy especial al terminar esta carta a los hebreos porque este es el mensaje final que nos trae esta carta y nos dice que Jesús es el Señor pastorea nuestra vida, que Él es el gran pastor que nos enseña a vivir la vida en clave de entrega. Para ser feliz hay que vivir la vida en clave de entrega constantemente. El que no se entrega no saborea la felicidad porque la entrega es inspiración también de la gracia en orden a lo que significa el bien y la misma realidad del reino de Dios. Vendrá pues el evangelio de este día a decirnos que Jesús se preocupa por enseñarle a la gente que está cansada, que Jesús se preocupa por enseñarle y apacentar el corazón de la gente que lo sigue. El mejor descanso siempre será en la presencia de Dios y al escuchar la palabra de Dios nuestra vida se renueva, nuestras fuerzas vuelven a nacer. Muchas personas a través de los momentos de la vida están buscando la oportunidad de descansar, de liberarse de sus cargas y después terminan más cansados. Lo más especial cuando ya somos espirituales es descubrir que el verdadero descanso está en la presencia del Señor porque cuando vamos a la presencia de Jesús en el Sagrario, en la Santa Misa, Él apacienta nuestro corazón, Él recibe nuestras inquietudes, nuestros miedos y Él que es nuestro buen pastor nos hace comprender que sólo Él nos puede dar vida eterna, que sólo su palabra nos hace fuertes en este caminar de la vida. Jesús hoy apacienta a la gente porque la ve dispersa, porque ve que andan como ovejas sin pastor. El secreto de Jesús y de sus milagros es ante todo el secreto de un Jesús que vive un corazón compasivo que le da pesar de los demás. La alegría y el éxito de nuestra misión está en sentir compasión por los demás. La alegría para disfrutar la vida y tener esa unidad de espíritu con todos los que nos rodean es sentir la compasión que el Señor pone en nuestro corazón para que nos demos cuenta de las luchas y de las dificultades de los demás y seamos prontos a hacer el bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos.